El 20% de las 11.655 escuelas de nivel básico en Michoacán se sumaron este viernes al paro educativo que mantiene la CENTE desde hace 39 días en el estado. Las cifras fueron confirmadas por el secretario de Educación Jesús Sierra Arias. Para el día de ayer, porque el día de hoy todavía no recibo el informe, estaba el 19.5%. Sierra Arias dijo que las afectaciones al calendario escolar no son mayores debido a que la suspensión en las escuelas se realiza de manera escalonada y no permanente. Es que van variando, van variando, se van rolando. La región de Apatzingán es una donde hay más participación, la de Los Reyes, eventualmente en Apatzingán, en algunos casos acá, Pumarabatío. El funcionario presidió junto con el líder de la CENTE, Juan José Ortega, el Foro Nacional de Consulta sobre la Reforma Educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.